¡Golpea! ¡Golpea! Encerrando poco a poco el ataúd del silencio ¡Gol! Puertas para adentro mientras ella aguanta Retupa cada día la canción macabra La crónica siniestra de una muerte anunciada De puertas para adentro mientras ella aguanta Retupa cada día la canción macabra Volpea la canción más macabra ¡Gol! 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 Así hasta noventa que guardan olvidados El miedo más violento la vista hacia otro lado Si nadie las vemos y luego las lloramos Cuando la noticia todavía está caliente El triunfo de la suma, triunfo del puño Cuando ella loco se toma a su paso Rompe la cuerda que esté en su suicidio Antes de que termine contigo El triunfo del asunto, el triunfo del puño ¡Gol! 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 Roque la cuerda de este lento suicidio! Antes de que termine contigo Una letra que hizo John Fernández de Gareño Desde la casa de Langraich Me importa un pito la noche buena Que en ese día El señor alcalde quiera satisfacer Su necesidad moral Dando muy triste paquete Que contenga tu ron Y unos cuantos cigarrillos Cuando yo ni fumo Me importa un pito Que la diputación se haya empeñado En colocar un minúsculo retoño De pino en mis narices Adornado, metido en un cubo Mejor estaría fuera de estas rejas Aspirando al reculo No me importa un pito Que de repente aparezcan extrañas gentes Con caretas y vueltas En un halo de falsa adoración No me importa un pito Con el grito de poner cara de santo Y saludarse con palabras sordas No me importa un pito No me importa un pito Es arrastrarme cada día Por este infierno Por este infierno recordar A los ocho compañeros Que han muerto abandonados En este último año No me importa un pito 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 Por este infierno recordar A los ocho compañeros Que han vuelto abandonados En este último año No, eso no, no No, eso no, no Fue el 24 de diciembre ¿Y qué? Es que ricas que ven Vaya la ferra Sacando a ferra Ni vamos a esperar con las manos en el suelo Ni vamos a esperar a que nos despulcas En el aire de arena y así vaciado Y parece que la taca está a punto de estallar Esquivando manos marcas que se levantan al cielo Pero no manchan su trama ni de cerca ni de lejos Canas descubiertas o tapadas por mi canas Voces de húmulos van a quemar ¿Por qué? ¿Por qué? Prepara esos dientes que tienes de vampiro sanguinario Y perrezo afilando el hocico Gustavo está escondido en su marido Cabrón para dormir tranquilo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cacaré a la gallina! ¡Cacaré a la gallina! ¿De dónde vienen las tempestades? ¿Si la bola hace tiempo hasta que se cae? No es posible que aquí se fusilen Todavía las ideas porque no son iguales Cacaré a la gallina ¿Cómo salzó el suelo? ¡Cacaré a la gallina sin salir del corral! ¡Cacaré a la gallina sin salir del corral! ¡Vamos al suelo! ¡Vamos al suelo! ¡Cacaré a la gallina! ¡Cacaré a la gallina! Todo es mentira en su carita Todo es mentira en su carita Todo es mentira en su carita ¡Todo es mentira! La infasión de las hormigas que salen del agujero ¿Dónde estaban escondidas? ¡Que garran a punto a las maderas de miedo! ¡Agitadas por los brazos que no tejan sin aliento! ¿Por qué? ¿Por qué? Todos es mentira en su carita ¿Por qué? 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 Todos al suelo Todos al suelo ¡Eh! Otra zafada Hasta que te pillen Entre la cadena y los dientes Ni gota de aire Aprieta hasta el límite Tu corta mordaza Todavía tienes ganas De andar por el mismo surco Dime cuánto vale Esa carga Otra zafada Hasta que te pillen Otra más Hasta que te pillen Otra zafada Hasta que te pillen Otra más Hasta que te pillen Cuánto más aguantará Tu esporra Que bailen encima Si no es donde La rabia Bueno, empujón al tiempo ¿Y dónde vas? Pero no pares de dar A cada vez Ya vale de medallas De hoja a lata Por tu comportamiento Tan cojonudo Agita el convento Dame una buena sacudida Hasta que caiga el cruz Y dijo Otra zafada Hasta que te pillen Otra más Hasta que te pillen Otra zafada Hasta que te pillen Otra más Hasta que te pillen Deje de tu casa Desde la ventana Otra más Otra más Hasta que te pillen Otra más Hasta que te pillen Otra más Hasta que te pillen ¡Hasta que te pillen! 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 Y este que tenía que estar palmado No está palmado Periodista Que todo va bien JLMC Bueno, bueno, no politicemos JLMC A las dos de la tarde salió con alguien por ahí Un famoso malababa Un valiente paladín Las llaves, mechero, dinero, abandonados Esto huele a visita de algún comando Al colega Marte Prieto lo han secuestrado Dijo Luis del Olmo aguantando como pudo el llanto Exclusiva, servida de primera mano Pedro J y Batas a razón para más datos Acudieron a su casa dejando el trabajo El ministro del interior El de mayor oreja Jueces de la audiencia Y algún secretario Mariñas, Uxía, José María Macía O nega y la esposa de algún citado Mandos oficiales y todos más que han entrado La flor y nata de la profesión Se fue a portabajo Sin decir adiós Dejó la verde apagado A Paco y lo abató A la espera de noticias no faltó de nada Y a la una del siguiente día dijo dónde estaba Un ful acogedor justo al lado de su casa La indachable figura se difuminaba ¿Quién sabe cómo coño vamos a sacar la pata? Hay que aguantar la risa para contarlo en la pantalla El pobre estaba jodido Con tantas amenazas ¿Quién sabe cómo coño vamos a sacar la pata? ¿Cómo? 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 Se fue a portabajo Sin decir adiós Mejor haber llamado A Paco y lo abatón Se fue a portabajo Sin decir adiós Mejor haber llamado A Paco y lo abatón JLMP 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 Bla, 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 bla Secret me casco Otra canción que es muy alegre como todas estas 0,7 O menos, o menos, o menos, mucho menos O menos, o menos, o menos, mucho menos He visto soldados buenos que van a llevarles la sobra He visto mofletes en los telediarios con la boca llena de palabras solidarias Suena bien esta música feliz La flauta suave de cuento de Amelie ¿Quién va de la sobra? 0,7 ¿Quién va de la sobra? Ellos lo agradecerán Ellos lo agradecerán Mojitas religiosas con premios monáquicos Militantes de la izquierda y el poder canónico Certas de beneficencia, alguna sucursal de banco Y el peludio de la muerte siempre vestido de blanco Ellos lo agradecerán Ellos lo agradecerán Por favor, por favor, caminando 0,7 0,7 0,7 ¿Quién va de la sobra? 0,7 0,7 0,7 ¿Quién va de la sobra? 0,7 Llevarles el puto hueso de la cintura a chupar Más que el 0,7 vamos a mandarles más moscas Moscas por aquí, moscas por allá Cagando todo putas moscas Más que todo mierda de mosca puta ¡Mata la mosca! Llevarles el puto hueso de la cintura a chupar Larvas que se alimentan solas Metidas como heridas entre el hueso y la piel Como bombas en tu cerebro Explotan solas, sin miramientos Luego de forma perversa A por otra mente que sirva de nido Y en una operación de limpieza Poner otra pieza fuera de juego Un sueño a cuelga llena de pelos Como una medusa que sale a tu encuentro Zumba y quieta en tu oreja Y como un clavo Empujado por martillo Sube el corazón hasta el oído Y matazo a matazo Se abre el paso destrozado No termina los lumbidos Este insoportante ruido Y matazo a matazo Se abre el paso destrozado Y matazo a matazo destrozado Cuidado que te ven los mil ojos de la mosca Una, dos y tres Una, dos y tres Cuidado que te ven los mil ojos de la mosca Cuidado que te ven los mil ojos de la mosca Una, dos y tres Una, dos y tres Vuela la insaciable mosca Buscando ese sitio Para deponer Larvas que se alimentan solas Metidas como heridas Entre el hueso y la piel Empujado por martillo Sube el corazón hasta el oído Y matazo a matazo Se abre el paso destrozado No termina los lumbidos Este insoportante ruido Y matazo a matazo Se abre el paso destrozado Y matazo a matazo destrozado Se abre el paso destrozado El corazón hasta el oído Y matazo a matazo ¡Gracias! Soy quien te controla que lo hayas pasado bien y que hayas sudado como nosotros ¡Piensa lo que quieras! Este es un tema de confusión ¡Gracias! 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 No lo consiguieron, me pusieron como fan Lo habré más fuerte de nunca Piensa, piénsalo, piénsalo que, piénsalo que quieras Piensa, piénsalo, piénsalo que, piénsalo que quieras Piensa lo que quieras, el pensamiento es libre, es mágico No se puede comprar, ni se puede encarcelar No tiene alas, no tiene ruedas, pero te lleva de aquí para allá No tiene alas, no tiene ruedas, solamente necesita de ti Piensa, piénsalo, piénsalo que, piénsalo que, piénsalo que, piénsalo que. Piénsalo que, piénsalo que quieras, piénsalo, piénsalo que, piénsalo que quiera, piénsalo Piénsalo que, 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 piénsalo que. ¡Aloj!